Gracias por permitirnos estar aquí en tu casa. Conversemos un poco acerca, por lo menos, de cómo arrancó el día tuyo esta mañana. Bueno, no, primero que todo agradecerte por estar acá, por darme la oportunidad de hablar, de que la gente conozca sobre mi vida y como siempre, como es el diario, es encargarme de mi familia, de mis hijos principalmente, cuando van al colegio, me levanto cinco y media de la mañana para alistar el niño, preparar el desayuno, dejarlo en la ruta escolar y venir también a hacer mis cosas, mi desayuno, alistarme para ir a entrenar, para hacer lo que más amo y nada, y después tratar de compartir al máximo con mi familia el tiempo que me queda después del trabajo. Bueno, muy bien, el hecho de que aquí esté el sitio oficial de Deportivo Pasto y que conozcamos más de cerca esa intimidad de Gilberto Alcatraz García, sin duda alguna, pues a muchos les llama la atención. Y ya que menciona que su día arranca pendiente de sus niños, siendo obviamente ese rol de padre tan importante, hablemos precisamente de eso, ¿cómo fue su infancia? Bueno, yo creo que recuerdo mi infancia con mucha felicidad, porque gracias a Dios siempre fui afortunado de que nunca me faltó nada en la casa, de que mis papás siempre trabajaron duro para darme lo que necesitaba. Obviamente, pues dentro de sus limitaciones, porque tampoco ganaba muy bien, pero nunca me faltó nada, nunca me faltó un plato de comida, un par de guayos para realizar lo que más amaba o lo que empecé a amar desde mi niñez, que fue el fútbol. Mi papá siempre se esmeró por mandarme a hacer los mejores guayos donde un buen zapatero, porque él decía que esos guayos eran los mejores, y para mí eran los mejores del mundo. No importaba la marca, no importaba nada, simplemente era el detalle que tenía mi papá conmigo, y yo trataba de, al máximo, sacarle provecho a lo que él hacía por mí, entrenándome bien, siempre con un objetivo claro, porque desde que yo tengo uso de razón, siempre supe que iba a ser jugador de fútbol profesional. Bueno, ¿cómo fueron esos inicios, Gilberto? ¿Cómo arranca ese sueño de llegar a ser un jugador profesional? ¿Y cómo se va dando con el tiempo la oportunidad, precisamente, de un debut en el fútbol? Bueno, de eso recuerdo mucho cuando mi papá me dijo que, bueno, él fue jugador, de pronto la gente, el que no sepa, él también fue futbolista profesional, y lo primero que me dijo fue que él nunca iba a hablar como para que me ayudaran o me recibieran, simplemente que yo me tenía que ganar las cosas. Eso fue como el mensaje que él me dio al principio. Desde los seis años entré a la Escuela del Deporte Solima con el profesor Alirio Amaya en ese tiempo, estuve creo que dos años con él, y después el técnico a los ocho años ya fue el profesor Flavio Torres. Ya a Flavio lo conozco de toda la vida, estuve con él hasta juveniles, prácticamente él fue el que me formó como jugador, como persona, y hoy en día pues también tengo la fortuna de tenerlo todavía como profesor, y para mí es algo muy valioso porque en él he encontrado un padre, un amigo, y una persona que siempre me ha ayudado y quiere lo mejor para mí. Seguramente cosas que muchos no conocen de esa parte de la vida de Gilberto. ¿Por qué Alcatraz? ¿De dónde surge, digamos de alguna manera, este apodo, este sobrenombre? Bueno, Alcatraz es por mi padre, obviamente él jugó mucho tiempo fútbol, se crió a orilla del mar, no sé si la gente de pronto no lo tiene en cuenta, pero Alcatraz es un ave que habita el mar, y mi papá en su juventud fue pescador, entonces él se lanzaba al mar de forma similar a como lo hace un Alcatraz cuando va a pescar, entonces mi abuelo le puso así, así lo conocieron en el fútbol y obviamente yo siguiendo sus pasos también heredé el apodo. Bueno, en el momento de la adolescencia donde quizás a muchos les cuesta estar juiciosos con los entrenos, podamos regirse a cierto tipo de normas con un solo fin y un propósito, el de poder cumplir ese sueño, el de debutar, ¿cómo fue la adolescencia de Gilberto? Ahí sí tengo que decir que contrario a cuando inicié, dije que de pronto haya sido todo muy feliz, porque a mí nunca me faltó nada, pero en el tema de la adolescencia sí fue un poco compleja, porque lastimosamente perdí a mi padre a los 14 años, una edad muy complicada para mí, estaba en el colegio, estaba entrenando y él era, digámoslo así, mi bastión, mi guía y perderlo de forma inesperada fue un golpe muy fuerte para mí, para mi mamá, me quedé prácticamente solo porque obviamente mi mamá se tuvo que poner a trabajar, ella vivía en casa, estaba mantenida en casa, mi papá era el que vivía por nosotros, pero él partió y mi mamá se puso a trabajar y yo me quedé solo, entonces bueno, empecé por ahí a conocer la calle, cambiamos de barrio, cambié de colegio, porque ya no había para el colegio donde estaba antes, me tocó en otro colegio de diferente situación, a conocer gente mala en el camino también porque uno se cruza con todo esto, pero valoro también que nunca desvíe el camino, que de pronto por ahí me decían, no, no vaya a entrenar, venga, quédese acá, para mí siempre fue sagrado el entrenamiento, para mí siempre fue sagrado el fútbol y le doy gracias a Dios por eso, porque si no, uno quién sabe dónde hubiera terminado tomando una mala decisión, con un vicio, bueno, cosas que hay en la calle que lastimosamente nos rodean y que afectan mucho a los adolescentes. La importancia de la disciplina seguramente, Alca, con eso que usted nos cuenta. Bueno, pasemos entonces al momento que tiene que cumplir el sueño, a ese momento que después de tanto amor, de tanta entrega, de tanta disciplina, logra debutar y que lo logra hacer precisamente con el deporte Stolima. Bueno, me acuerdo mucho también de un momento que formaron como una primera C en el deporte Stolima y digamos que el profe Flavio mandaba a unos jugadores juveniles a entrenar, nosotros entrenamos con el profe Flavio en las tardes, la primera C se armó en la mañana. Por iniciativa, no porque él me había mandado, decidí presentarme con la primera C. El técnico era el profesor Tucho Ortiz y él en su momento me dijo que a mí no me habían citado, yo simplemente le dije que yo quería estar. Recuerdo que me fue muy bien en ese entrenamiento y el profe decidió dejarme con la primera C, cosa que no le gustó al profe Flavio porque digamos que fui sin autorización. Lo recuerdo como una anécdota linda porque fui atrevido y tomé la decisión de hacerlo. Ya después de eso se me abrieron las puertas en Selección Tolima, fui campeón nacional juvenil con la Selección Tolima, di mi salto a la reserva del deporte Stolima con el profesor Jorge Luis Bernal. Eso fue en el 2005 y al año siguiente, en el 2006 con 18 años, tuve la oportunidad de debutar en el Campín contra Independiente Santa Fe y la verdad pues, ¿quién no se va a acordar de su debut? Para mí algo muy importante, muy lindo y que disfruté muchísimo. Sí, claro. Incluso muchos se quedan con las ganas de cumplir ese sueño y nunca llega la oportunidad. Hay otros tantos que la tienen y que la aprovechan como es su caso. Bueno, seguramente los aficionados de Deportivo Pasto quieren también saber, Gilberto, ¿cómo llega usted en ese 2009 a formar parte precisamente del equipo nariñense? Bueno, precisamente el profe Bernal estaba aquí en el Deportivo Pasto en el año 2009 con un gran equipo. Recuerdo que era un equipo de jugadores, una mezcla, una mixtura de jugadores grandes con mucho recorrido y algunos que recién estaban empezando. Yo estaba en Bucaramanga en ese momento y él me dice que había una oportunidad para venir acá como volante de marca. Y obviamente pues, yo tomé la decisión, llegué, incluso estuve viviendo como dos meses, recuerdo mucho, en el centro. No sé si de pronto la gente conocerá el Hotel Royal Plaza, en plena Plaza del Carnaval. Ahí estuve viviendo dos meses. Algo complicados, no voy a decir que no, pero yo también contento y a la expectativa de estar en el equipo. Recuerdo que el profe en una práctica le faltaba un lateral derecho en el equipo suplente y me dijo que si podía hacerlo, que podía jugar en esa posición. Yo le dije que sí. Y me fue muy bien. Fue muy bien, gracias a Dios. Recuerdo que en la posición estaba Jimmy Asprilla y John Alescano, jugadores grandes con recorrido, con historia aquí en el equipo. Y de un momento a otro yo me gané el puesto. Me gané el puesto a punta de sacrificio, de ganas, de salir adelante, de hambre, de deseo de triunfar. Y jugué todos los partidos de ese torneo. Pero Deportivo Pasto demostró con jerarquía, porque recuerdo que también casi entramos a los ocho, que ese equipo era muy importante. Llegamos a una final de ese momento de la Copa Colombia. Contra Santa Fe. Contra Santa Fe, exacto. Mostrando gallardía, jerarquía, hombría, huevos como lo llaman. Y para mí eso me marcó. Desde ahí inició el amor por Deportivo Pasto. Yo nunca me había declarado hincha de ningún equipo, pero desde ese momento me declaré hincha de Deportivo Pasto. ¿Qué recuerda de esa final de 2009 contra Santa Fe? ¿Qué le faltó a ese Deportivo Pasto que tenía muchas ganas? Y como usted lo dice, así sin tapujo alguno y que tenía muchos huevos. ¿Qué faltó que Germán Centurión le pegara más duro a eso? Es sencillo. Él tuvo el título en sus pies. Y yo recuerdo que en las prácticas él pateaba muy fuerte. No sé por qué a última hora cambió la decisión y pateó suave colocado. Lastimosamente lo tapó Agustín Julio y después, no sé, creo que lo votó Altamirano y ellos lo hicieron. Y lastimosamente ese no fue el título. Pero yo quedé muy orgulloso por lo vivido, por la forma en que logramos llegar a esa final. Después de un golpe tan duro como fue el tema de haber descendido y después clasificarnos a esa final, para mí fue algo muy lindo. Y también que me abrió las puertas, digámoslo así, con mi nivel para un equipo grande el semestre siguiente que fue Deportivo Cali en el 2010. Bueno, en el 2010 efectivamente usted se va a jugar con Deportivo Cali, Deportivo Pasto arranca con el sueño de poder recuperar nuevamente el puesto en Primera División. Usted retorna a ese Deportivo Pasto y terminan logrando el objetivo y se topan con una hinchada que a pesar de que el equipo descendía, como en otros casos pasa, dejan de acompañar, dejan de seguir al equipo. Y acá fue todo lo contrario, más gente en el estadio, la gente siempre pendiente, la gente alentándolos, impulsándolos y logran ustedes un año después, en ese 2011, conseguir nuevamente el retorno a Primera División. El 2010 yo lo recuerdo mucho porque llegamos también a final, llegamos a pelear el ascenso contra Águilas Duradas en primera instancia y después el tema del repechaje contra Envigado, que también se nos escapó. Lo recuerdo porque fue un semestre muy complicado en la parte económica para el equipo, pero complicado como no lo imaginan. Bueno, entonces, toquemos el tema 2011, Alcatraz. 2011 consiguen ustedes el ascenso, lo logran en el Departamental Libertad, dejan a Patriotas desde los 12 pasos en el camino y así vuelve el equipo a Primera. ¿Qué recuerdas de todo ese trayecto 2011 en Segunda División y por supuesto de esa gran final y posteriormente la celebración? Bueno, sin duda que uno se queda con el momento bonito, al igual que la gente, que fue el día que ascendimos nuevamente. Pero yo recuerdo el proceso y fue bastante largo y duro para nosotros, sobre todo en el primer semestre donde clasificamos con holgura a los cuadrangulares. No, en ese tiempo era como el mata-mata. Y nos tocó el primer partido con Valledupar. En Valledupar creo que perdimos 1-0. Y aquí vinimos y ganamos, pero nos fuimos a penaltis y perdimos la posibilidad de ser campeones del primer torneo, porque creo que eran dos campeones. Y recuerdo mucho eso porque hubo problemas con la gente, insultos, bueno, lo que pasa normalmente con la hinchada que espera que su equipo responda, más el Deportivo Pasto contra Valledupar, que en el papel, digamoslo así, era un rival débil. Pero que ese año se convirtió en nuestra bestia negra porque también en Copa nos lo cruzamos y también nos eliminó aquí en Libertad. Entonces fueron momentos muy complicados. De pronto por ahí se iba perdiendo ese amor, esa credibilidad de la gente hacia nosotros. Pero a medida que pasó el torneo, el segundo semestre, empezamos nosotros a mostrar buen fútbol, a mostrar grandes victorias. La gente fue acompañándonos poco a poco. Y pudimos concretar primero, ganar el título del segundo semestre que nos daba la posibilidad de pelear el ascenso y después ese ascenso por penaltis que para nosotros fue un partido muy sufrido porque veníamos de perder en Tunja 1-0 y nos encontramos con el gol de Mauricio Mina, que estaba en racha. Al igual que yo, porque también en ese año la productividad goleadora fue buena, fue buena para mí. Fue un año en el cual yo hice 16 goles, que para un lateral eso es una cifra muy buena. Y empecé como a llamar la atención de otros clubes porque recuerdo que a mí me llamaron ese 2011 después del ascenso del equipo para otros clubes. Pero yo nunca tuve la cabeza en otro lado, sino siempre fue continuar en Deportivo Pasto y más por lo que se venía, más por lo que habíamos logrado. Entonces, la verdad fue un año que está marcado en mi vida, en la vida de mi familia, porque fue muy lindo para todos. Bueno, esa cantidad de goles, tengo ese recuerdo, muchos de tiro libre y todos de gran calidad. ¿Cuál es el que más recuerdas? Uf, recuerdo uno que le hice en especial a Espreso Rojo. Aquí, esto fue la primera fase, el primer mata-mata, digámoslo así. Le hice un gol muy bonito de larga distancia, adentro al ángulo, de los goles más lindos que yo he hecho en mi carrera de tiro libre. Lo recuerdo mucho. Aunque, como tú dices, hice varios de gran calidad porque fue algo que descubrí en mi carrera, que fue el tema de la pelota quieta. Y que fui puliendo con los entrenamientos y con la ayuda de los profesores que se esmeraban para que yo mejorara esa parte. ¿Alguna anécdota, quizás, algo graciosa que recuerdes de esa instancia o de ese paso que tuviste por la primera vez? No, no tanto lo gracioso, sino recuerdo el sentido de hermandad que había. No recuerdo y creo que nunca he estado en un grupo tan familiar, un grupo que nos diéramos tanto cariño como ese. Y con jugadores grandes porque estaba Chicha, Centurión, estaba Carlitos Villagra, Carlos Daniel, René, Mauricio Mina. Bueno, me escapa el Capi, sobre todo, Carlos Giraldo, que era como el papá de nosotros, José Fernando Cuadrado. Una nómina, digámoslo así, de lujo, ¿no? Y que la verdad contagiaba de ese amor a la gente. Porque todo lo que logramos fue en comunión con la gente. El estadio lleno, en todas las fases previas al ascenso. Entonces yo me quedo con eso, con ese sentimiento de familia que creamos y que a la póster nos llevó también en el 2012 a hacer cosas muy interesantes. Celebración con el carro de bomberos incluido. ¿Se acuerda de ese día? Sí, por supuesto. ¿Lo mejor que pasó esa noche? No, lo mejor es el sentimiento del deber cumplido, para mí. Eso no se compara con la satisfacción de haber conseguido lo que nos habíamos propuesto. Bueno, Alca, a ver, ustedes descienden 2009, juegan 2010, 2011. 2012, el ascenso lo consiguen en ese último año. Y en 2012, un equipo recién ascendido logra algo que a muchos le llamó la atención. Se mete en la final del primer semestre en el tema Liga, la disputan contra Santa Fe. Y en el segundo semestre de ese mismo año, ustedes llegan a la final de Copa contra Atlético Nacional. Ese 2012, ¿qué representó en su carrera? Y también, ¿qué puede ser lo que más rescata como tal de ese mismo año? Bueno, del 2012, obviamente, momentos muy alegres para mí, pero también de profunda tristeza. ¿Por qué? Bueno, contento porque nosotros mantuvimos la base de ese ascenso. Llegaron creo que tres o cuatro jugadores nomás. El profe puso el ojo en algunos, que nos dieron la mano y nos ayudaron también a llegar a esa final contra Independiente Santa Fe. Un camino largo también, fue cuadrangulares, con equipos complicados, con nóminas superiores. Pero nosotros mantuvimos esa familiaridad, ese amor por el equipo y que nos llevó a pelear esa final. Tengo un sentimiento como de tristeza porque no pude estar al 100% en esa final. Lastimosamente yo me lesioné al minuto 12 de la primera final aquí en Pasto. Tuve que salir, tuve un desgarro en el cuádricep. Y para el partido contra Santa Fe yo jugué infiltrado. Yo jugué prácticamente en una pierna porque era el deseo que tenía de estar, pero sabía que no estaba físicamente bien, no estaba al 100%. Ese primer semestre también tuve mi primera convocatoria a Selección Colombia de Mayores. Cuando el profe Peckerman hace, digamoslo así, la convocatoria de jugadores locales. Llevaron de varios equipos nacionales, juniors, bueno, en fin. Y el único jugador de Deportivo Pasto pues era yo. Gracias a Dios tuve la oportunidad de destacarme. Y lo que la postre me dio la oportunidad de ir ya con los jugadores de la Selección como tal. Me llevaron a Madrid. Estuve en España compartiendo por primera vez con jugadores como Falcao, como Zúñiga, James, David Ospina. Bueno, estamos hablando de toda la corte de la Selección. Y me adapté, me adapté muy bien con ellos. De ahí vinieron más convocatorias. Pero bueno, hablo de esa final que la verdad sí me marcó porque quería a esa estrella. Lo anhelaba, sentía que el equipo lo merecía por su trasegar durante el torneo. Y queríamos darle esa alegría a la gente que nos recibió después de haber perdido de una manera, mejor dicho, brutal. Yo nunca había vivido algo así. La gente se fue al aeropuerto a recibirnos como si hubiéramos sido campeones. Demostrándonos ese amor tan grande que sentían por nosotros y por el equipo. Y obviamente nosotros, sobre todo, yo sentía la pena de no haberles traído esa estrella. Bueno, tocas un tema muy importante, Selección Colombia. Y es que fue tan bueno ese trabajo y tan bueno ese momento en la carrera de Gilberto Alcatraz García que se gana un cupo en una selección que estaba plagada en estrellas. Y yo recuerdo mucho un partido suyo vistiendo precisamente la camiseta amarilla, jugando en Barranquilla y enfrentando a Camerún. Ese día con quién compartiste dentro de la cancha, qué te acuerdas, qué es quizás eso que siempre va a quedar en uno, ¿no? Porque son momentos que jamás se olvidan. Bueno, previo a ese partido obviamente estuve en otras convocatorias de partidos de eliminatorias donde no tuve la oportunidad de jugar. Pero el profe siempre me tenía en cuenta. Yo siempre estaba en el banco y dispuesto a poder entrar presto a dar lo mejor. Emocionado, ¿no? Total, de estar compartiendo con esas grandes estrellas, jugadores que estaban brillando en su momento como James, como Falcao en sus clubes, Guarín. Yo decía, esto es un sueño. Un jugador humilde como yo, de un equipo humilde como Deportivo Pasto. Creo que el último jugador que había sido convocado a una selección colombiana de mayores había sido René Rosero hace muchos años. Y yo sentía pues esa presión, digámoslo así, esa emoción también de estar en la selección. Y más cuando después de un partido eliminatoria descansábamos la segunda fecha y tuvimos el partido amistoso con Camerún. Y me dice el profe que iba a jugar. Obviamente pues, nervioso, normal. Los nervios que uno siente previo a un partido. Pero también muy orgulloso de vestir la camiseta de la selección y tener la oportunidad de hacer pase de gol, de que el estadio metropolitano estuviera lleno, que nos aplaudieran, que me aplaudieran. Eso es algo único, no se compara con nada, la verdad. Recuerdo una imagen al que atrás, en la que cambiaste una camiseta de Deportivo Pasto con una camiseta del Porto. ¿Con quién cambiaste esa camiseta? Con James Rodríguez. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo acordaron hacer el cambio? Bueno, él es una persona muy humilde, compartía habitación con él en la selección, nos hicimos buenos amigos, aparte pues él se crió también en Ibagué, como lo hice yo. Y de una u otra forma, pues, algo nos unía, ¿no? Entonces, simplemente llegó un momento que yo le dije que quería tener la camiseta del club donde estaba y él también me dijo que le llevara la del Deportivo Pasto. Nos tomamos la foto y es algo que todavía tengo por ahí colgado en mis redes sociales, que la gente lo recuerda. Y es todo un honor porque él hizo unas canchas sintéticas en la ciudad de Ibagué donde mandó a marcar la camiseta que yo le había regalado y allá está. Uno vaya y la encuentra. Interesante ese dato, Alca. Bueno, pasemos al año 2013. Te vas de Deportivo Pasto, llegas a Once Caldas. ¿Qué pasó en ese año para posteriormente dar el salto también al fútbol del exterior? Bueno, tengo que decir primero que todo que me voy de Deportivo Pasto sin querer irme de Deportivo Pasto porque yo sabía que el 2013 iba a ser un año de un torneo internacional porque habíamos conseguido el cupo a la Copa Sudamericana y lastimosamente nunca llegamos a un acuerdo con la dirigencia de ese momento. Se especuló mucho, se dijo que yo era un malagradecido porque yo salí libre, ese año terminé el contrato y salí libre y arreglé por mi cuenta con el Once Caldas. Pero yo durante seis meses estuve buscando la dirigencia para que arregláramos, hiciéramos un contrato nuevamente y que el club en una futura venta tuviera algo. Pero nunca llegamos a un acuerdo. No sé qué pasó, no sé si no era del gusto de alguno de esas personas en ese momento porque algunos periodistas de la ciudad dijeron que yo había sido un malagradecido y no fue así. O sea, cambiaron la versión de los hechos y aprovecho ahora como para... Un poco tarde, pero me gusta aclarar las cosas, me gusta decir las cosas como son. Bueno, Gilberto, y llega el salto al fútbol europeo, ese paso al fútbol español, la oportunidad de soñar en grande, de enfrentar equipos como el Real Madrid, el Atlético de Madrid, el Barcelona, porque por allí, recordamos, cambiaste una camiseta con Dani Alves. ¿Qué recuerdas de ese paso por el Real Valladolid? Bueno, antes de irme a hablar del tema Europa, quiero decir que de pronto, en algún momento, o sea, me faltó ser un poco más maduro al momento de tomar una decisión. En el papel, digamos que tenía dos propuestas, una era de estudiantes de La Plata en Argentina y la otra era del Real Valladolid. Obviamente, pues, uno joven se deslumbra y quiere dar el salto de una vez. Pero después de lo vivido allá y recapacitando, creo que lo mejor hubiera sido hacer el puente, que de pronto algunos jugadores dicen que es lo mejor, para poder llegar con más experiencia y más bagaje a una liga tan competitiva como la española, que en su momento me costó mucho la adaptación, porque el fútbol es muy rápido, muy técnico, totalmente distinto a lo que se ve aquí en Colombia, pero completamente, ¿no? Aunque me recibieron bien los compañeros, al principio todo fue muy bueno, de pronto por ahí todo después se tornó algo molesto para mí. Como tú lo dices, disfruté de partidos buenos, de partidos importantes, tuve la oportunidad de hacerle gol al Valencia de Mestalla, de tener asistencia también ese día, ese partido, jugar contra el Real Madrid, minutos contra Atlético de Madrid, contra Villarreal, contra Barcelona, Celta de Vigo, bueno, equipos importantes de la liga, muy competitivos. Pero tengo que decir que sufrí o sufrimos algunos compañeros, yo estaba con Osorio Botello, también colombiano, y con otros compañeros de otros países de racismo, porque allá también se vive el racismo. Lastimosamente tuvimos que vivirlo en carne propia, porque no sé si ya había un grupo en el equipo donde yo estaba, de jugadores españoles, que tenían el control del equipo, que por momentos no nos hicieron sentir bien, la verdad. Nos sentimos como rechazados por parte de ellos. Y yo tuve algunos roces con algunos de mis compañeros en ese momento. Obviamente yo no me quedo con las cosas malas, me quedo solo con, trato de quedarme con lo bueno. Pero sí viví un momento maluco, digámoslo, en esa parte. También mi familia, mi hijo estaba muy pequeño. Para nosotros era nuevo lo del tema del invierno, y allá pega con mucha fuerza. Mi hijo se me enfermó bastante. Lo tuvimos hospitalizado también por temas respiratorios. Y al final, digámoslo así, de la primera parte de la temporada, que fue en diciembre, un partido de Copa del Rey contra el Rayo Vallecano, yo tuve una lesión, digamos que ha sido la más grave de mi carrera. Fue la última jugada del partido, donde yo hago un movimiento extiendo la pierna izquierda, y lastimosamente tengo un desgarro muy grande en el adopter. Y eso me separó, me mantuvo como al margen del equipo casi dos meses y medio. Y pues el equipo estaba en esos momentos peleando descenso y ese tema, y yo ocupaba una plaza de extranjero. Entonces resolvieron decirme que no iban a contar conmigo y que llegáramos a un acuerdo. Eso fue finalizando enero del 2014. Y pues bueno, gracias a Dios me recuperaron, pero ya sabía que no iba a tener minutos allá. Y decidimos llegar a un acuerdo junto con mis representantes. Famos la decisión de volver al país. Y fue cuando Medellín me abrió las puertas del regreso y pues tuve la oportunidad también de jugar ahí en Medellín. Muy bien, y ese paso fue Medellín, Once Caldas, y Recalas en un Atlético Nacional, también plasmado de muchas figuras en aquel entonces, quizás el mejor que existía por esa época en el fútbol colombiano, y te terminas consagrando como campeón de América, ganan la Copa Libertadores. ¿Qué tal esa experiencia después de superar esos momentos difíciles en el fútbol español? Yo siempre he dicho que después de mi deportivo pasto, del equipo del cual soy hincha, hay un gran cariño por Atlético Nacional, por la forma en que me trataron, por lo conseguido, por los logros obtenidos, por el reconocimiento que aún la gente me brinda a donde voy. Y es algo muy gratificante para mí y para mi familia, porque tuve la oportunidad de compartir con grandes personas, con grandes jugadores, grandes estrategas, primero Juan Carlos Osorio, y después el profesor Reinaldo Rueda y todo su cuerpo técnico. Donde tuve la oportunidad en el 2015 de ser campeón de liga, algo que también soñaba, que tuve la oportunidad con Deportivo Pasto, perdón, primero con Deportes Solima en el 2006, que la perdimos lastimosamente, con Deportivo Pasto en el 2012, con Medellín en el 2014, llevaba ya tres finales perdidas de liga. Esa era mi cuarta final, la que disputaba con Atlético Nacional, y yo solo le pedía a mi Dios que me permitiera ser campeón, que yo quería sentir eso. Y fue así, y lo logré jugando, siendo importante para el equipo, haciendo goles, con asistencias, jugué todos los partidos de ese torneo. Y es algo que recuerdo muy lindo, porque fue el primer paso hacia el objetivo más grande con el club, que fue la Copa Libertadores del 2016. ¿Qué recuerdas de esa Copa Libertadores? Rivales que se fueron topando en el camino, difíciles, pero que con buen fútbol, Nacional pudo ser superior, y por eso se terminan consagrando ustedes campeones. Sí, fue 2016 un año soñado para el club. Empezamos con la Superliga, el día de mi cumpleaños, el 27 de enero, fue el día que ganamos la Superliga contra el Deportivo Cali. Después ya de ahí, el equipo digamos que se dividió en dos, porque era un equipo que afrontaba la Liga y otro que afrontaba la Copa Libertadores. Yo tuve la oportunidad de jugar un partido de esa Copa. Siempre estuve también convocado, siempre estuve en el banco. Un equipo que se consolidó con grandes figuras, con excelente fútbol, porque yo creo que no se ha visto un Nacional así, jugando de esa forma. Y el resultado no puede ser otro que ser campeones, porque para eso nos preparamos, para eso trabajamos duro. El profe se esmeró en sacar lo mejor de cada uno. Recuerdo que tuve la oportunidad de irme a mitad de año, cuando la Copa se paró, pero el profe, tuve una oferta en México, pero el profe no me dejó ir, porque yo era importante para el equipo en su momento. Y después, bueno, me quedé y tuve la fortuna de ser campeón de Copa Libertadores. Ese mismo año, Nacional logra también meterse en otra final, en otro de los importantes certámenes a nivel continental, en este caso, la Copa Sudamericana. Lastimosamente por el suceso de Chapecoense, no se juega esa final, pero muchos aseguran que ese Atlético Nacional hubiese podido coronarse en los dos certámenes de ese año. ¿Cómo fue también esa experiencia en esa segunda mitad de semestre y del año 2016? No tengo duda de que el equipo hubiera sido campeón también, porque venía de una forma impresionante, pasando fase tras fase. No digámoslo fácil, porque una Copa Sudamericana o una Libertadores nunca va a ser fácil. Pero sí, Nacional jugaba bien, de visitante, de local, se hacía muy fuerte y llegamos a esa final de Copa Sudamericana con mucho merecimiento. Y al igual que lo hizo también Chapecoense, lastimosamente ocurrió lo que nadie esperaba, algo muy triste para el mundo, para el fútbol, algo que aún no se asimila, porque pasa el tiempo y digamos que uno habla de eso o en internet se encuentra algún video y se remueven como esos sentimientos de tristeza que nos tocó vivir, porque nosotros estábamos en la previa del partido y jamás pensamos que algo así fuera a ocurrir. Y bueno, pues el gesto que tuvo la dirigencia y que tuvimos nosotros los jugadores también, porque estuvimos todos de acuerdo de otorgarle el título a Chapecoense. La verdad que es algo que va a quedar para la historia del fútbol. No de la forma que se hubiese querido, porque es muy triste todo lo que pasó, pero sí seguramente que hubiera sido una linda final y hubiera sido otro título para el equipo seguramente. Muy bien, después de conseguir pasar ese año 2016 muy productivo en la parte personal, en la parte grupal y lo que consiguieron con Atlético Nacional, ¿qué llegó en el año inmediatamente siguiente? Bueno, el año siguiente el profe fue muy sincero conmigo, yo tenía contrato con Nacional y él me dijo que no me iba a tener mucho en cuenta, que no me iba a tener minutos, obviamente lo que uno quiere es jugar, entonces en ese momento Once Caldas me abrió las puertas, voy a Once Caldas, tengo mucha continuidad y se da la oportunidad después de ese año de regresar al equipo de mis amores Deportivo Pasto, que fue algo que también yo siempre había buscado, todo el tiempo, inclusive en Manizales el presidente yo creo que se quedó enojado conmigo porque yo tomé la decisión, él me dijo que quería que continuara, pero yo tomé la decisión de regresarme a Deportivo Pasto por el proyecto que me planteaba el doctor Oscar y el profe Flavio también que estaba en su momento. Ese 2018 cuando usted regresa a Deportivo Pasto fue un año también difícil para el conjunto nariñense, logran ustedes salvar lo que se puede decir de alguna manera, fue el descenso de ese año y mantener al equipo en la categoría, eso también sin duda alguna me imagino tiene que seguir aferrándose a esos sentimientos que usted siente por el equipo. Sí, sin duda, obviamente yo llegué con mucha expectativa por la nómina que conformamos, porque en nombres teníamos un equipazo, pero no hubo esa unión, esa química de la que hablé en el inicio de la entrevista cuando te contaba lo de ese Deportivo Pasto 2011-2012, esa familia, no sentí que encontráramos eso en el 2018 y yo creo que de ahí partió la base de los malos resultados, porque no fue un año bueno para nada, porque la gente obviamente estaba molesta, porque esperaban mucho más de nosotros y no estuvimos a la altura de las circunstancias en ese entonces, entonces la verdad fue algo frustrante, a mí no, o sea la verdad el tema del descenso que tú dices es una obligación, porque este equipo no tiene por qué estar peleando descenso, era una obligación que lo salváramos, pero también era una obligación entrar a los ocho y pelear por algo más importante y no lo hicimos lastimosamente. Ya después, cuando ya termina todo esto que confirma el profe Alexis, él me dice que él quiere contar conmigo y por supuesto, yo feliz de quedarme para el 2019 con el equipo, entrené dos semanas con él en diciembre, recuerdo, pero yo tenía, bueno un problema no, sino tenía un contrato con Nacional todavía y en ese momento ellos no podían, por una sanción creo que tenían, no podían fichar jugadores, entonces tenían que recoger los jugadores que tenían y llevarlos para tenerlos en cuenta. Yo desde un principio dije que a mí no me importaba renunciar a lo que tenía con Atlético Nacional para quedarme con Deportivo Pasto. Alca, siendo uno de los futbolistas, quizás que ha tenido una muy buena trayectoria, en estos últimos años y por lo menos de los que conforma la plantilla de Deportivo Pasto, hablemos un poco de su palmarés y de la trayectoria que ha logrado tener usted, porque no solamente es el rentado nacional, sino también el fútbol del extranjero. Bueno, yo me siento la verdad un privilegiado de la vida, del fútbol, por todo lo conseguido, porque como te dije ahora, yo siempre tuve claro qué quería hacer y se lo dije a mi mamá, a mi papá desde muy niño y llegar a mantenerme tantos años jugando fútbol profesional, cuando pronto por ahí no se esperaba que yo consiguiera eso, para mí es algo muy grande, muy grandioso. Los títulos que dices con Atlético Nacional, el título con Deportivo Pasto de primera vez, porque es un título, es algo que queda marcado en mi vida. También los subtítulos, porque no cualquiera llega a disputar finales como gracias a Dios me ha tocado a mí con diferentes equipos. Entonces, la verdad, hoy solo tengo palabras de gratitud a mi Dios y sobre todo a mi familia, que ha sido mi soporte durante tanto tiempo. Y la trayectoria, las camisetas de los diferentes equipos que ha vestido, porque antes de volver, en este 2022, pasó por Cúcuta, estuvo con águilas doradas. ¿Qué otras camisetas viste Alcatraz? Bueno, como te conté, mi inicio en Deportes Solima, después Atlético Bucaramanga, Cúcuta Deportivo, Deportivo Cali, Once Caldas, Deportivo Pereira, Águilas Doradas, Real Valladolid, Atlético Nacional, Independiente Medellín, y sobre todo mi glorioso Deportivo Pasto. La verdad que yo, a donde he ido, he tratado de hacer las cosas bien, de dejar huella, de que me recuerden de una forma bonita, que hable bien de mí. Obviamente, por ejemplo, en Independiente Medellín, nadie va a hablar bien de mí, porque mi paso de Medellín fue a Nacional, fue el rival de patio. Entonces, fui, digamos que, declarado enemigo público de Independiente Medellín, lastimosamente. Pero yo creo que lo hecho fue bueno. La participación que tuve para contribuir a que el equipo de ese entonces llegara a la final fue buena. Lo mismo que en Deportivo Pereira. Un año bastante complicado, el año pasado, con el equipo, salvamos dos descensos, uno en el primer semestre, el otro en el segundo. Nos metimos a una final de Copa, que el equipo jamás en su historia había conseguido algo así. Tuvimos un traspiés en la final contra el Atlético Nacional. Donde por ahí fui señalado, donde hasta dijeron que yo había vendido el partido. Entonces, gente que de pronto por ahí no sabe de fútbol y son más pasionales. Y yo entiendo, porque yo entiendo el hincha, sus sentimientos, la frustración, el deseo, las ganas de que el equipo consiga cosas importantes. Y por ahí cuando no se da, pues obviamente la rabia, viene la rabia, viene la ira. Y lastimosamente yo fui uno de los señalados en esa final. Entonces yo creo que, como te dije ahora también, trato de quedarme con lo bueno de cada situación. Y Deportivo Pereira fue algo muy bueno, porque el equipo prácticamente estaba descendido y nosotros dimos la mano para que el equipo se mantuviera en primera y llegara por primera vez a una final. Entonces, es algo que voy a recordar con mucho cariño. Así de pronto la gente allá no lo vea así o no lo recuerde así. El retorno Deportivo Pasto después de lo vivido con Pereira este 2022. Recuerdo muy bien el día que le grabaron el video para la presentación, para ese regreso y la felicidad suya, lo que transmitía en esos primeros mensajes a la afición. ¿Qué ha representado estar nuevamente en el equipo de sus amores? Ha representado volver a vivir para mí. Porque la gente cree que de pronto uno, porque es futbolista, no tiene sentimientos. Yo en Pereira recibí amenazas de muerte, recibí insultos, o sea, cosas feas con respecto a mi carrera, a mi nivel y uno de forma inocente de leer todo eso uno se va creyendo el cuento, ¿no? ¿Será que sí soy malo? ¿Será que no estoy para jugar? ¿Será que ya no tengo físico? O sea, a uno le pasan muchas cosas por la cabeza. Y al llegar a Deportivo Pasto yo busqué al presidente y le pedí la oportunidad de estar acá y le dije que de pronto este era mi último año. yo ya pensaba en mi retiro, pensaba en que de pronto la parte física no me iba a dar. La verdad, no confiaba en mí. Perdí la confianza totalmente por lo que viví en Pereira. Perdí la confianza, fue un momento muy duro para mí, para mi familia porque me vieron sufrir, me vieron llorar, me vieron pasar momentos complicados el año pasado y bueno, y Deportivo Pasto me abrió las puertas de nuevo. El profe por ahí me dijo que yo estaba en una posición distinta, estaba jugando de volante y también él dudaba de mi capacidad física para afrontar lo que iba a ser este torneo. Tanto así que las primeras dos fechas no fui tenido en cuenta pero yo trabajé y la pretemporada me enmeré y tengo que decir que corrí como hace mucho tiempo no lo hacía y eso fue el fondo para hoy en día ser uno de los titulares del equipo para haber jugado muchos partidos en este semestre para haberme consolidado para haber vuelto a tener confianza en mí mismo porque eso fue lo más importante y esa alegría me la devolvió Deportivo Pasto. Yo solo tengo palabras de gratitud para el equipo por esto. Y es que Gilberto no sé si muchos se darán cuenta se te quiebra la voz en un momento los ojos casi enlagonados y es que Gilberto Alcatraz García es una persona que se enamoró completamente de Pasto incluso su esposa su hijo son pastuzos. La nena es nacida en Medellín cuéntenos también un poco acerca de eso su familia. Mi familia como te dije ahora lo más importante para mí han sido mi soporte en momentos buenos momentos malos ¿Quién no se enamora de esta ciudad? Si esta ciudad me la ha entregado a todos me ha dado toda la felicidad primero con el equipo después con la oportunidad de conocer a la que hoy en día es mi esposa una excelente mujer que se entrega en alma, vida y corazón porque yo esté bien porque mis hijos estén bien me dio la posibilidad de conformar una linda familia aunque pues tengo mi familia de parte de mamá en Ibagué y de parte de papá en Santa Marta un poco lejos pero yo desde un principio supe que mi historia iba a ser aquí y que aquí me iba a quedar por eso yo siempre lo he dicho ya tengo mi casa tengo mi familia quiero aprovechar lo que la capacidad física las ganas y el deseo me den para aportarle al equipo no sé hasta cuándo yo solo sé que no va a ser este año que me vaya a retirar no te puedo decir si va a ser el otro año o en dos años más cuando Dios lo permita pero quiero entregar hasta mi último aliento por el equipo y quedarme aquí porque aquí soy feliz porque aquí la gente me trata bien me trata con respeto lo tengo todo entonces por eso me siento un privilegiado bueno Gilberto con eso deducimos que tenemos Alcatraz García para rato y esperemos que sea así pero después de eso en qué has pensado a qué vas a dedicar el resto de tiempo en lo que va a ser posterior a la finalización de tu carrera a uno como jugador no lo preparan para esa transición o bueno ese momento en que todo termina y ya y se acabó y cómo lo asimilo y cómo me preparo para mí sería muy duro alejarme totalmente de lo que es el fútbol por eso yo quiero la oportunidad de poder trabajar con el club de poder estar con el club cerca del equipo de los jugadores de todo ese ambiente para digámoslo así estar cómodo estar feliz y asimilar de mejor manera lo que va a ser mi retiro más adelante por ahí tengo pensado estudiar por supuesto algo sobre negocios con mi esposa pues gracias a Dios tenemos algo de negocios de locales comerciales aquí en la ciudad de Pasto y obviamente pues me gustaría prepararme para poder ayudarle a ella y por otra parte por el tema de fútbol yo quiero ser como una especie de representante deportivo pero no como un representante convencional así de jugador sino un representante oficial de Deportivo Pasto ser como el representante deportivo oficial como un scouting se puede decir oficial del equipo me gustaría ese cargo pero para poder obtener digamos ese título tengo que estar retirado para poder hacerlo no puedo ejercerlo mientras sea jugador entonces es algo que con tiempo voy a ir consiguiendo que me voy a ir preparando que voy a ir estudiando mucho para el momento que me toque poder hacerlo bien y seguramente será como el momento en el que dijo voy a ser futbolista y lo consiguió total yo lo que digo lo cumplo por eso también aprovecho para decirle a la gente que que por ahí en estos momentos está dudando del equipo por obviamente lo que ellos esperaban ese semestre de que el equipo fuera protagonista estamos en deuda sin duda porque nosotros queríamos entrar a los ocho por los jugadores que tenemos por la jerarquía de jugadores que tenemos por los partidos buenos donde mostramos pasajes de fútbol importantes que a la gente le gustaba y el compromiso es para el segundo semestre poder darles esa satisfacción y brindándola también nosotros porque trabajamos duro para eso y yo sé que el cuerpo técnico también se esmera es sacar lo mejor de nosotros para ponerlo a servicio del equipo que bueno conocer esto que bueno conocer Gilberto la parte humana su vida personal conocer como arrancó toda su historia todos esos sentimientos por esta tierra que se ha convertido en su tierra obviamente el agradecimiento por abrirnos las puertas de su casa y permitirnos conocer todo esto no la verdad que afortunado me siento yo de estar aquí como te dije al inicio de la entrevista porque porque de pronto la gente se entera se entera muy poco de lo que es uno como persona uno fácilmente cae en críticas cae en en insultos en cosas malas como lo hablé ahorita la gente desconoce esa parte que uno tiene humana y ese amor que de verdad uno siente por por esta institución por esta ciudad yo soy un enamorado de Pasto la verdad mis amigos gente del fútbol me dice que que por qué que ellos nos explican por qué yo soy tan feliz acá y de mil formas yo les digo que tengo todo para ser feliz que acá no me falta absolutamente nada me encanta el clima me encanta la ciudad me encanta la humildad de la gente absolutamente todo todo me enamora de Pasto y voy a seguir acá hasta el último de mis días si mi Dios me permite tener muchos años más de vida aquí voy a estar y aquí quiero que me entierren aquí me quiero quedar que bueno saber eso aprovechar también Gilberto para agradecerle a Palma Fins por permitirnos estos espacios por poder llevarle a la gente algo más de la vida de Gilberto Alcatraz García y por supuesto siempre allí pendientes con todos los aliados estratégicos de Deportivo Pasto Gilberto muchísimas gracias por abrirnos siempre las puertas muchas gracias a ti